Hola, soy Carlos Daniel Figueroño. Le quiero dar gracias a todos ustedes que votaron por mí esta semana. A mis amigos y parientes de México, igual a los amigos de mis padres. Muchas gracias. Su apoyo ha sido una grande bendición para mí y mi familia estos últimos días. Mañana, mi equipo y yo nos enfrentaremos a un gran equipo. Están enriqueados nacionalmente y será el juego más difícil que hemos tenido esta temporada. Así que deseenos mucha suerte. Otra vez, gracias por su apoyo. Los amo a todos y Dios los bendiga.